Y voy a mostrarles mi outfit de hoy, pero miren ¿Quién me estás echando? Porque sabe que voy a salir Pero sí, por aquí estoy yo Ya voy saliendo Así empieza el vlog de hoy, me cambié ¿Tú qué haces por ahí, niña? ¿Tú no vas, niña? ¿Quieres ir? Vamos, bueno El calor que se está haciendo es tanto que Yo ya estoy, que ni siquiera me estoy como Laseando el pelo así porque no me dura Casi siempre me hago una cola, me hago algo raro Maquillaje cero o nulo Ahí no tengo nada Pero me hice las cejas un poquito Como con un chín de rubor en crema aquí Un chín de bálsamo Y ya, para no tener la cara tan seca Tengo como algo en la frente No sé, en cámara veo algo en la frente Pero aquí en el espejo no veo nada Entonces no sé El punto es Que es insoportable Yo incluso creo que hasta muchas ropas tengo Las que me han dicho En los videos Que como que no pida tanta blusita chiquita Es que yo los hauls Los hago De lo que yo usaría De lo que yo uso Son cosas que yo escojo porque me gustan Entonces El calor está tan grande Que yo no pienso en cositas mangas largas Ni nada de eso Últimamente Lo primero que agarro son crops Y es como Lo que más estoy utilizando Lo que más provecho les saco Por el mismo tema Del calor Por eso es que ven Que en los últimos hauls Hay muchos crops Y van a seguir habiendo Ya cuando se refresque Un poquito Les prometo que Les traigo otras cosas Que les incluyo Los vestiditos de fiesta Todo eso como siempre En diciembre Y obviamente Les voy a incluir también Piezas en uno que otro Video Que no sea crop top Pero sí Siempre va a haber Por el momento Hasta que Esto se refresque Que queda como un mes y algo Hasta donde Escuché por ahí De calor bien fuerte Es bastante Pero bueno Me estaba tomando esto Miren Que Me encanta ahora No es promoción Ok Ojalá yo Pero no Esto De ice Caffeine Me encanta Porque ustedes saben Que yo no tomo café Y eso tiene cafeína Entonces es como perfecto Para mí Como Un tipo de Es agua carbonatada Pero con cafeína Y con sabores naturales Hay diferentes sabores A mí me gusta ese El que es de Raspberry Sí Es mi favorito Black Raspberry Sabe buenísimo Entonces sí Ya Ahora Me voy a buscar un paquetito A ver qué es Porque la verdad No sé qué es Si es algo de trabajo Pues lo grabo de una vez Si no Voy para donde Y vamos un rato Les cuento Que las cervezas de arroz La estamos probando Y está muy buena Busqué los paquetes Que quería buscar Fui a comer con Mabel Nos pedimos una cerveza De arroz japonesa No la había probado Estaba muy buena Estaba como suave La chica del restaurante Nos dijo Que esas cervezas Como que no te avientan No te llenan Y que estaba genial Para comer Entonces yo dije Ok vamos a probarla La proba estaba muy buena Y yo pedí como un bowl Que tenía vegetales Pepino, zanahoria Granos Arroz Y salmón crudo Estaba demasiado bueno Con spicy mayo Es como el tuna tartar Esa misma Eso mismo Pero con vegetales Y arroz Estaba demasiado bueno Y el arroz de Mabel Era como Un tipo de chofán Pero Con pollo Y había también Con camarones Ella lo pidió de pollo Y yo lo probé Y estaba demasiado bueno Yo voy a volver Porque ese sitio Se llama Can Can Es súper barato Y la comida es súper buena Súper buena Entonces ahora voy A mi casa A ver si me baño Me maquillo Me arreglo Me pongo tacones Que tengo muchos Que no me pongo tacones ya Y me pongo bonita Para ir a A un sitio ahí Con Mabel Es un cumpleaños Entonces Como Bebernos unos traguitos No sé si comer Mucha cosa Pero por lo menos Al cumpleaños Una prima de ella Voy a ver que me pongo Porque tengo una idea En la cabeza Pero no sé bien Tengo unidad De un crop negro Vamos a ver Tengo las uñas feas Entonces Me las iba a pintar Para no salir con ellas así Pero aquí me puse a buscar En mi abeta Tengo unas cuantas Uñitas de estas De Dashing Diva Y yo decidí Ponerme unas de estas Porque es como Más rápido No tengo que esperar Que seque Me puedo poner El diseño que yo quiera Y ya como que están Hechas Aquí tengo estas verdes Como un verde militar Con brillito Yo saque estas De aquí Están muy lindas Tienen como piedrita Y cositas así Entonces tenía deseo De algo así Como diferente Porque yo siempre Me hago lo mismo Y creo que voy a poner Estas Tengo esas Aquí hay unas amarillas Creo que ya se las mostré Ah estas Estas yo me las puse Una vez ya Me quedan unas cuantas Queda como por una Segunda postura Y esta del lado Oh estas están bonitas La verdad También tienen como Esas piedritas Ya tengo las uñitas Como organizadas Y enumeradas Miren que bonitas Me las voy a poner Así mismo A ese mismo orden Están muy lindas Lo primero es alcohol Yo les hice un tutorial En Instagram De como yo me las pongo Los dos modelos El que es como sticker Y estas que son Las uñitas Voy a poner uñas Porque también Tengo las uñas destrozadas Básicamente Por el gel Ya les había dicho Y esto es un método Menos dañino Para las uñas Me dura una semana Semana y media Aproximadamente Las que son de sticker Duran más Pero estas Es como que Dependiendo como las cuide Bueno por lo menos Las uñas Las acabo de terminar Ahora me voy a bañar A ver si me hago Algo de maquillaje Bonito Neutro Pero algo Ya saben Lo mismo de siempre Neutro Así súper fácil Pero las uñas Me encantaron Están muy bonitas Aquí tiene una perlita Aquí una piedrita Nunca me he puesto Este tipo de Detallitos Así que como que Para variar Esta vez me encantó Esta me gusta Porque tiene una textura Está súper linda Acabo de cambiarme Este es el outfit Iba a mostrarles El Get Ready With Me Pero Esto y tal Se me hizo tarde Me puse este jean Que ya me lo había puesto Este crop Creo que no lo han visto Porque no he subido el video Tiene la espalda Descubierta Súper bonita Me puse estas zapatillas Que ya las vieron En un haul De Amazon Básicamente Tienen como Transparencia Y brillo En el medio Y lo combine Con este bolso Negro La base negra Llena de brillitos Creo que lo voy a usar Con el tirito Porque así No es la cosa Más cómoda del mundo Aunque puedo llevarlo así Ya después si me canso Le pongo el tirito Y lo guardo Creo que voy a llevarlo así Y la verdad Me gusta Tengo dudas Del pantalón Pero quería algo Como que fuera Bien alto Y que no fuera Como apretado aquí Que fuera más flojo Y este como es Es como el que tengo Si no me pongo un negro Y siempre lo mismo Entonces nada Aquí se me arreglo así Pero la espalda del top Me fascina Esto es súper lindo Vine a mostrarles Lo que tengo por aquí En esta caja Un regalito Un regalito Que se metió solo ahí ¿Qué tú haces ahí? Inmediatamente vacía La caja se metió ahí Yo hasta estoy pensando Que le voy a regalar Una caja para eso O sea, ella tiene una Para los juguetes Pero una para ella Porque es fan de las cajas Una cosa como Yo no sé Tú tienes que ser prima de gato Mínimo Seguimos evolucionando Con la forma de acostarnos Ahora estamos así Tirados Como que la vida No nos importa La lana No le importa Señores Ha sido un día El que me diga Que tú no aumentas Que no sé que sí Es verdad Yo no aumento Porque ahora es que yo voy a comer Son las 5 de la tarde Las 5 de la tarde Yo desayuné Lo único que tengo en el estómago Es una proteína en la mañana Luego desayuné bien Con huevo Desayuné Aguacate un poquito Ahora voy a comer aguacate otra vez Pero el punto es que Normal ¿Cómo voy a aumentar Haciendo este tipo de cosas? Yo estaba grabando un video Y se me fue todo el día Y las dejé botadas Botadas En el vlog anteriormente Entonces preparo una ensaladita aquí De aguacate Con tomáticos cherry Y brócoli Saqué mis 3 granos de arroz Del microondas No tengo ganas de comer mucho arroz Puedo comer más de ahí Pero no quiero más de ahí Y tengo por aquí el pollito En el air fryer Que eso da para 25 días No me tira Para 2 Porque yo me como un muslo Y me voy a comer Una pechuga Voy a cogerla más chiquita Ahí está Mucha carne Un chin de arroz Y ensalada Eso sí Que tengo una hambre Yo le echo limón A la ensalada A mi celular Todo tirado por ahí Pero sí Yo le echo limoncito A la ensalada Al pollo también Cuando lo sazono Un poquito de orégano Yo sé que es muy poco arroz Pero créanme Que yo no quiero más de ahí Porque yo prefiero últimamente Picar mucho Que comerme Como grandes cantidades juntas Es como que definitivamente No es lo mío Esta mezcla Últimamente me gusta muchísimo Yo la hice el otro día Y me gustó mucho el sabor Broccoli Cherry Tomáticos cherry Y aguacate Con un poquito de limón Y sal solamente Y me gusta mucho Es como que combinan Super bien entre sí Les voy a contar Mientras me como esto Algo que me pasó Resulta que hoy Todo el día Me ha salido todo mal O sea yo tenía como Planeado hacer algo Y como que las cosas Me salieron mal En el video Todo me salió mal Yo lo voy a dejar así El video Porque No es tan catastrófico A veces uno Como por querer perfeccionar Pero a veces Yo prefiero dejar los errores Porque igual de errores Ustedes también pueden como No cometer los mismos errores Básicamente El punto es Que yo salí para la calle Tenía que comprar algunas cosas Y Cuando salgo Me paro en un cajero Hay un niño Que se me acerca Para pedirme No para pedirme Él me quería vender dulces Él se para Y me dice Señora Yo inmediatamente Porque aquí hay que tener cuidado con eso Inmediatamente Cuando él se me acerca en un cajero Yo sacando dinero Yo le digo Espérate Dame un segundo Le digo El niño Súper educado Va y me dice Sí Y se sienta Déjenme comer Cuando el niño se sentó Yo duré un rato En el cajero Porque como él vino Y me habló en el cajero Yo me asusté Inmediatamente cancelé la transacción Entonces él le esperó un rato Yo tuve que reiniciar la transacción Y todo eso Saqué Cuando me le acerco Porque se quedó esperando Todo el tiempo Sentadito No me molesto más Entonces cuando me le acerco al niño Le digo ¿Cómo son los dulces? Me dice Son a dos por veinticinco pesos Dominicanos Eso viene siendo centavos de un dólar Entonces le dije Ok Dame un segundo Y yo me fui al vehículo Porque yo había sacado Y el cajero me dio billetes muy enteros Entonces Él me había dicho veinticinco pesos Yo fui al vehículo Y me quedo mirando así Y yo tenía como idea de darle más Pero yo no como dulces No me gusta el dulce de maní No es que no me gusta Pero no es mi cosa favorita Entonces lo que hice Fue que bajé el vidrio Después que entré al vehículo Y ahí lo llamé Él cogió su cubetita Donde tenían los dulces Eran dos A todos estos dos niños Dos hermanitos Parecían dos hermanitos Entonces Él se acercó al vehículo Así muy cuidadosamente Todo como Como tan correcto Como tan educado el niño Y yo le dije Toma este dinero Yo no quiero dulces Yo solamente te lo estoy dando para ti Yo no les puedo explicar Como ese niño Abrió los ojos De grandes Y a mí como que Me hizo el día feliz Porque yo dije A veces uno se complica el día Por tantas idioteses Insignificantes Que tienen solución Como yo Por ejemplo A veces me agobio Porque un trabajo no me sale bien Porque esto no me sale bien Y como que Ya eso hace que mi día Yo eso lo he corregido mucho Realmente no estaba tan así hoy Porque he trabajado mucho en eso Porque yo era mucho peor antes Yo trato ya de cogerlo más tranquila Y eso Pero Wow Eso me hizo reflexionar Y me hizo sentir súper bien Porque Es como que a veces Uno no tiene tantas cosas Pero a veces En eso poquito O mucho Lo que sea que tú tengas A veces tú puedes hacer algo Bonito por otra gente Y a mí como que Ver que ese niño Se sintió tan feliz Que sus ojos O sea Yo no les puedo explicar Es que no hay palabras No hay una palabra Que yo pueda explicarles Para Yo hacerles entender Cómo yo vi los ojos De ese niño Cuando yo le di ese dinero Y a mí eso no me quita nada A mí yo no voy a dejar De comer por eso A mí no me va a hacer Falta nada por eso Yo incluso cuando vi Yo digo Concha le hasta Podía darle más Incluso Si vuelvo a pasar por ahí Lo veo Vuelvo y le doy más Pero No sé Es como que Se sintió demasiado bonito Y nada Simplemente Las invito A que Si un día Pueden hacer algo Por alguien Lo hagan Y ustedes van a ver Lo gratificante No necesariamente dinero A veces ropa Que no usen Cosas así Yo casi siempre Trato de sacar Las cosas que no uso Y cuando hago bazares Incluso cuando hago bazares Hay una parte Que ya saqué Para donar Y se siente súper lindo Pero más lindo Se siente Porque a veces Yo por ejemplo Dono Y la entrego Para que la donen Pero se siente súper lindo Cuando lo haces tú Cuando son cosas Que haces tú Y que ves La reacción del otro Es la cosa más linda Del mundo Entonces voy a comer Mi comida fría Por estar hablando Pero sí Quería decirles eso Que me sentí súper bien Y que ya como que Todo lo que yo venía pensando De ay todo me salió mal No sé que ya Se fue A la mierda Porque ya Yo vine súper feliz Yo aquí Que ustedes no me lo van a creer Porque ya no Se no me cabe más Tampoco que yo lo veía Pero Como duré tanto sin comer Yo nunca duré tanto sin comer Lo que pasa es que hoy Todo se extremó Y miren a la niña Pidiendo aquí Porque ahora es Pedilona Niña pedilona Que quiere pollito No niña Tú no puedes comer pollito Con sazones niña ¿Quiere pollito? Pollito Un pedacito a probar Un pedacito a probar Pidiendo te lo queda